Amigos como están sean bienvenidos una vez más a su canal CominTech ciencia y tecnología en tu vida y el día de hoy nos encontramos dentro de City Banamex en Expo Footage 2022 te estarás preguntando qué encontraremos dentro de esta exposición bueno encontraremos distintos proveedores que nos ayudarán a dar la solución a nuestros problemas de la industria alimenticia ofreciéndonos ingredientes aditivos soluciones packaging entre algunos otros rubros pero no te lo voy a contar yo vamos con los expertos y que ellos nos lo comenten ok adelante acompáñame Amigos seguimos en Expo Footage 2022 y nos encontramos con la señorita Sandra Gasca Sandra mucho gusto nos encontramos el día de hoy en Gélita me podrías comentar un poco de lo que realizan aquí en Gélita a qué se dedican claro Gélita es una empresa alemana que es líder en la fabricación y comercialización de todo lo que son proteínas de colágeno básicamente tenemos la innovación en todo lo que es el colágeno y lo último en innovación son los péptidos reactivos de colágeno con capacidades estimulantes para cada una de las partes del cuerpo ajá son los únicos que tienen un aval de el científico de los resultados a partir de la sexta semana de uso y básicamente es lo último en colágeno que existe en el mercado ok es como el que tenemos de este lado verdad si es aquí en la parte de atrás ok nos podrían comentar para qué sirve su producto de la vida cotidiana en la vida cotidiana el colágeno pues lo tenemos en todo nuestro cuerpo ajá sin embargo lo empezamos a perder a partir de que tenemos 25 años ok entonces es importante suplir esta carencia proteica con colágeno ok de ahí viene la razón de suplementarte con proteínas de colágeno pero no cualquier colágeno la diferencia es que este no es un colágeno hidrolisado común este es un péptido bioactivo de colágeno que estimula cada una de las partes del cuerpo a la que va dirigido puede estimular ya sea la piel a los tendones a los cartílagos a los huesos o a los músculos o sea que cada uno de sus productos tiene un lugar específico en nuestro cuerpo al que llega exactamente ok bueno gente pues ya saben aquí en expo foodtech 2022 tenemos angelita por si ya se les ofrece algún contacto que podamos que nos pueda regalar para que claro que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros por favor no duden en escribirnos marketing mx arroba angelita puntocom y con gusto podemos satisfacer todas sus preguntas dudas información muchas muchísimas gracias de verdad te agradezco mucho y seguimos aquí en expo foodtech 2022 amigos seguimos aquí en expo foodtech 2022 estamos con unas personas de foodology y nos encontramos con Efraín Verde servidor Efraín mucho gusto Efraín nos puedes comentar un poco de lo que sea lo que se dedica foodology y que están realizando aquí en expo foodtech 2022 claro que sí mira foodology es soluciones para la industria alimenticia la verdad es que contamos con un portafolio amplio de varios productos en los cuales puedes encontrar antiespumantes, emulsificantes, colorantes, saborizantes y tenemos a los mejores distribuidores para poder pues darle el mejor servicio al cliente al cliente exactamente así es ahorita lo que estamos promocionando es el hard seltzer la verdad es que es una bebida que ahorita está así como que mucho en tendencia entonces estamos metiendo sabores así como innovadores no ahorita estamos trayendo un hard seltzer de sabor limón-menta y uno de durazno estas bebidas contienen un toque de alcohol en este caso le pusimos vodka y no puede ser con diferentes bebidas pero en este caso le pusimos vodka y un toque de azúcar redulcorante y un toque de sabor tenés que mucho el tiempo espero que a futuro le vaya muy bien muchísimas gracias y bueno gente seguimos en la expo vamos a ver que otros que otros proveedores podemos encontrar y aquí podemos visitar muchas gracias de verdad te agradezco mucho nos vemos hasta luego seguimos aquí en expo foodtech 2022 y pues estamos con raimundo que nos va a explicar un poco de qué trata adaptec y pues que nos traen esta vez a expo foodtech 2022 muchas gracias por la invitación bueno mira adaptec es una compañía que tiene 17 años en el mercado ajá y somos fabricantes de sazonadores marinadores hacemos también colorantes en polvo líquidos así como saborizantes también naturales sintéticos en polvo líquido todo para para la industria alimentaria claro acabamos de probar algunos de sus productos que trajeron aquí de muestra unas paletas y la verdad del sabor bueno yo probé una de horchata y el sabor está increíble es muy similar exactamente bueno mira en realidad son tendencias del mercado hoy en día los colores naturales mucha gente está sustituyendo por los este sintéticos ajá pues bueno tenemos una serie de sabores los que no no son tan comunes todavía en el mercado no trae mucho comenta horchata que probaste tenemos un sabor un té verde que está también genial exactamente también papitas este vimos que son papitas y como no es de la línea de sazonadores que manejamos ajá y hay probarse algunos sazonadores para para botanas no nada más para papas y también para palomitos para cacahuatas y son este sabores como fuego como jalapeño sí 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 están muy ricos y me gustaría que nos dieran algún este alguna página web algún correo electrónico o red social en la que la gente también lo pueda conocer y pueda pues este ingresar a esta misma para que puedan contactarlos sí como no miras adaptec punto mx ok como dice aquí la compañía ok remundo te agradezco mucho de verdad el tiempo que me dedicaste y bueno seguimos aquí en expo foodtech 2022 vamos a ver qué más nos encontramos muchas gracias gracias hasta luego amigos seguimos aquí en expo foodtech 2022 y estamos con susana mayorga susana mucho gusto bueno estamos aquí en pragna es una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado y han venido mucho a este tipo de exposiciones nos puede practicar un poco de que a qué giro va esta empresa ok mira aquí estamos en grupo empacados no fue empacados manes tenemos 47 años en la compañía este manejamos empezamos desde manejar granos y semillas manejamos arroz de la marca marca de island san jose y amante pero posteriormente emigramos a lo que viene siendo especias y manejamos dos marcas que es pragna y la carreta es que nosotros pues trabajamos ahora sí todos los canales de puntos de venta este desde los productos que se encuentran en presentaciones pequeñas que ves en el retail hasta en el canal mayoreo el industrial que son presentaciones un poquito más grandes ok y el institucional ok este evento es post pandemia o sea que acaba de empezar estamos prácticamente frescos como notaron esta vez la expo hubo mucha gente hubo muchos interesados la verdad es que esta expo ha sido muy diferente a todas hemos tenido demasiada afluencia de gente este hemos tenido muy buena aceptación y a diferencia de otras la verdad es que de los clientes comunes fue unilever antes venían como muy al final de la expo y ahorita fueron de los primeros las personas de la vida cotidiana cómo pueden utilizar los productos en dónde nos encontramos para que ellos te den una idea claro mira no se nos pueden encontrar en todos los retails a nivel nacional este y también en el área de mayoreo para así personas comunes y corrientes como nosotros también tenemos una página de internet que vendemos en tienda en línea también la mayoría de nuestros clientes como un costo como retail como walmart estamos en venta en línea si ya ves que esto de pandemia por la gente empezó a migrar esa parte también estamos en amazon en mercado libre o bien también en nuestra página de internet que se mete www.empacados.com y ahí se ahí pueden comprar nuestros productos también perfecto bueno te agradezco mucho la verdad por el tiempo ya saben gracias aquí en putech 2022 seguimos viendo más expositores y pues vamos a ver vamos a daros una vuelta para ver qué más nos encontramos les agradezco mucho muchas gracias hasta luego amigos seguimos aquí en expo putech 2022 y estamos con abigail ella nos va a comentar un poco sobre su experiencia aquí en la exposición bueno pues mi experiencia ha sido para adquirir conocimiento hemos encontrado nuevas tecnologías nuevas tendencias y pues específicamente aquí me he sentido muy bien expuesto todo lo que necesitaba información referencias y conocido equipos que nos aportan a nuestra industria ok de donde nos visitas estamos somos de jalapávera cruz y a qué se dedican ustedes que el giro es mezclas funcionales asesoría técnica y principalmente muchas gracias muchas gracias por todo y seguimos aquí en expo putech 2022 seguimos en expo putech 2022 y nos encontramos con eduardo él nos va a comentar un poco de su experiencia aquí en expo putech 2022 adelante dardo coméntanos cómo te sentido en esta expo muchas gracias me he sentido muy bien actualmente pues es una nueva experiencia es la primera vez que vengo a esta exposición a la primera vez así es la primera vez y a la verdad pues encuentras de todo tipo no desde materias primas químicos aromáticos este proteínas enzimas hasta equipos de medición como es en este caso y también diferentes equipos para la producción de los sabores ustedes a qué se dedican este bueno nosotros somos una empresa que se llama biotech flavors estamos ubicadas en celaya guanajuato y somos una casa saborista ok una casa saborista que hace sabores naturales artificiales enzimáticos e idénticos a los naturales y han encontrado todo lo que vienen a buscar o tal vez falta alguna algún equipo este no si la verdad hay muchos buenos proveedores para todas nuestras materias primas y hemos tenido contacto con muchos de ellos ajá hemos encontrado mucha información y pues la verdad de esta expo es es de gran ayuda para pequeñas medianas y grandes empresas entonces puedo decir que el éxito de esta expo va muy bien sí excelente muchas gracias eduardo por tu tiempo muchas gracias y seguimos aquí en el equipo putech 2022 amigos seguimos en expo putech 2022 y nos encontramos con la señorita diana ella nos va a dar un poco de su experiencia adelante diana comentamos un poco la verdad es una experiencia muy grata hay diversos proveedores en cuestión tanto de tecnología aditivos comida la verdad es que está muy completo es una experiencia magnífica nunca había estado en algo así realmente es una experiencia muy buena esto me verás aquí entonces es correcto ok y ves mucho mucho movimiento bastante la verdad es que veo bastante bastante gente bastante movimiento desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche es bastante amplio muchas gracias diana muchas gracias hola amigos bienvenidos a putech 2022 el día de hoy nos encontramos con un instrumento que ya todos conocen en este caso es un auto clave recordemos que el auto clave nos ayuda a esterilizar nuestros instrumentos no importa si nos encontramos en el rango de la industria alimenticia farmacéutica si eres un dentista inclusive si tus materiales son muy grandes este equipo es ideal tiene una capacidad de 75 litros por lo que pues puedes ingresar tu material en este caso tiene una manivela la cual nos ayuda pues abrir la compuerta y nos ayuda a sellar de una mejor manera dentro cuenta con una canastilla para poder nosotros insertar nuestro material y ponerlo de manera vertical la programación el uso de list de este equipo es muy fácil y solamente contamos con cuatro botones para programar tanto temperatura como presión también aquí a nuestra izquierda tenemos un equipo infracont x-ray el cual nos permite medir la humedad en granos como maíz arroz frijol sorgo entre otros algunos de los resultados que podemos encontrar es el porcentaje de humedad proteína gluten almidón porcentaje de aceite en agua entre otros y una de las ventajas que podemos encontrar en este principio de funcionamiento de infrarrojo cercano es que podemos evitar las pruebas destructivas y así evitar el moler triturar tu muestra y una vez que realizas la medición tu producto vuelve a salir de en esta parte y puedes devolverlo a tu lote de otra vez Gracias por ver el video.